bueno eso también enemigos por ambos lados eso no me gusta para nada muerto triple buena buena el yo hemos reventando cabezas como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al phantom force chicos y estamos de regreso y bueno 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 qué mapa vamos a ver king of the hill y el próximo mapa que quiero jugar va a ser metros así que vamos a exponer un poquito en el día de hoy vamos a estar jugando con una de las armas favoritas me pidieron por favor que intentara conseguir a ver si la encuentro por aquí creo que está aquí en las barras rifle carabina pero por aquí no lo encuentro me pidieron que hiciera varias partidas con la y con varias armas de la clase de support con las car h mira aquí esta es la que quieren que me haga la partida ahora mismo cuesta 1500 dólares así que vamos a comprarlo vamos a venir aquí rapidito vamos a ver si tenemos suficiente para comprarlo no lo sé la verdad puede que sí puede que no vamos a ver en el case inventario si tenemos algo si no pues podemos abrir un par de cajas no tenemos para abrir eso tampoco y que llaves tenemos tenemos 12 de uniform así que vamos a abrir todas estas cajas a ver si nos toca algo algo que nos toque ya vale la pena usar llave vamos a abrir otro contenedor buena pero ese es el es el raro es el que necesito no a ver otra más común p 90 todo eso lo podemos vender y ahí estamos una rara mil 7 eso me da 500 o 400 esperemos tener un poquito de suerte y poder vender todo eso y que nos den al quito de dinero no vamos a ver si conseguimos algo más raro una rara muy bien a ver a ver a ver a otra rara venga venga esto es parte de lo que tengo que hacer la dragón está muy buena también podemos pagar para sacar alguna skin mira la honey badger madre mía que ya lo había explicado mira muy bien muy bien muy bien pues ahora venimos aquí a las skins y quiero ver las de skin que tenemos no me enseñes esto no me 500 vendemos por 560 y ya tenemos suficiente para comprarnos la escala yo les recomiendo que las casas son para mí muy importante yo siempre lo digo o sea me parece que son armas muy muy importantes o sea es un es algo que mucha gente lo pasa por alto y es que pueden vender sus skins y yo tenía muchas de 15 de hecho y saque como ya van como 12 mil dólares en skins que he sacado de si fueran de verdad pero bueno vamos a la partida un poquito vamos a calentar un poquito no se preocupen que si la partida dura muy poco nos vamos a jugar a otra por cierto para mí esta es una de las mejores armas del juego me han preguntado que haga un vídeo sobre lo que considero las armas más importantes y adicional a esto me pidieron que hiciera un reto de estos típicos de 0 a de nivel 0 a nivel 100 así que vamos a si les gustaría ver eso me gustaría que por favor dejaran un like y me dijeran si quieren que haga uno de esos retos en el que me hago una cuenta aparte y juego desde nivel 0 y subo las armas y las voy consiguiendo hasta el nivel que ustedes me digan puede ser una buena puede ser un buen reto me encanta es una arma increíble con un potencial para hacer daño tiene buena cadencia de fuego tiene 50 balas no el daño no es tampoco magistral pero es una buena arma definitivamente es una muy buena arma y muy 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 sutil vamos a jugar un poquito más con ella vamos a intentar ahí va alguien del equipo contrario vienen por aquí murió si murió perfecto y la escopetita mira este con la escopetita te la vas a llevar puesta amigo hay gente con escopeta pero con una razón todos muertos todos muertos sí lo maté lo maté por lo menos 44 no vamos nada bien que digamos pero bueno considerando que empezamos la partida un poco tarde me parece que no vamos tan mal y considerando que la primera vez que fue con esta arma ya está acabando bueno no importa vamos a jugar la próxima partida corridita así que no se preocupen por eso y vamos a probar esta forma como se debe hay que probar esta arma un poco lenta pero eso se puede apuntar es un poco lenta ya me acabo de dar cuenta es un poco lenta y de una vez les enseño más sobre el modo de escoger las partidas y todo eso la parte se acabó perdimos ya no pasa nada no pasa nada simplemente quería mostrarles eso de hacer las cajas y por cierto no sé si tengo suficiente dinero creo que no tengo dinero suficiente tengo 22 no no me da para comprar una caja bueno como ven el de la gente está votando por metro king of the hill a mí me gusta más king of the hill para jugar en metro porque si ponen las flares son tres y la gente se divide más si pones una en el medio la gente va todo el mundo hacia allá y es mucho mejor así que esa partida que vamos a jugar ahora va a empezar en unos segunditos vamos a jugarla con la scar h la scar h m r que es esta que tenemos aquí vamos a ver qué tal no se nos da es muy buena arma ya estoy lo tenemos hecho así que ya estamos ahí o sea ya está listo vamos a exponer y hay gente peleando ven esto vieron eso esos señores es lo que se conoce como la scar h m r el spam es una buenísima arma o sea a mí me parece una de las mejores armas del juego no está mal no está mal 3 1 tenemos que coger el punto y forzar forzar al enemigo para atrás bien 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 asistencia es importante las asistencias importante muy importante las asistencias muerto ahí perfecto controlamos al enemigo lo primero que tenemos que hacer es controlar el enemigo lanzar esta granada para allá así yo así es como se controla el enemigo mucha granada se dispara así y vamos como tengo un cargador de 50 balas no me tengo que preocupar por 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 los spam a mí me gusta mucho hacer spam a mí me gusta mucho hacer spam de disparos es una de las estrategias que yo uso es espanear un área y pillar al que al que caiga es algo muy normal que hago yo no es malo es una forma de jugar y aquí también me gusta jugar mucho con él me gusta jugar mucho con la con la shock con pero por ahora ahí desbloqueamos ya el laser muy bien m60 muy buena arma para este mapa también se nota que sabe lo que está haciendo de hecho mira se hizo una triple vamos a ir desbloqueando cositas así que creo que fue por aquí láser perfecto ya tenemos algo poco a poco vamos sacándole cositas al arma son importantes tiramos granada si mal no recuerdo creo que tiré la granada perfecto vamos a capturar el punto lo primero lo más importante buena buena esa brinca eso es el Jomo está aprendiendo a jugar un poquito más el Jomo está aprendiendo a demostrar un poquito más que sabe lo que está haciendo ok enemigo por allá muerto me quedan 17 balas imagínate tengo que acostumbrarme al cargador eso es otra cosa que tengo que hacer tengo que acostumbrarme a que tengo un cargador grande y que puedo spamear, 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 spamear y seguir disparando sin ningún problema como siempre les digo chicos muchísimas gracias a todos por apoyar el canal y espero que se estén suscribiendo si quieren más partidas de rainbow de rainbow bueno si también de rainbow de de player unknown de lo que quieran vamos a estar trayendo mucha variedad al canal sobre todo vamos a seguir trayendo mucho phantom forces que mucha gente me lo ha pedido y yo con mucho gusto les voy a traer todo el phantom forces que pueda mientras más mejor donde están los malos míralos allá porque se mudaron de sitio no sé si soy yo ok, disparamos un poquito y nos vamos buena esa buena esa también enemigos por ambos lados eso no me gusta para nada muerto triple buena buena con el yomo reventando cabezas multi kill vamos allá vamos allá con la multi kill si señor importante supresor me la pegó en la frente la pared de pechito no importa ya sacamos el supresor no se lo voy a poner porque el daño del arma es muy pequeño le puedo poner un compensador eso sí a lo mejor es más rentable un compensador se nota que soy muy lento el personaje es más lento se nota muchísimo parece una tontería pero triple kill aquí también se nota que vas más lento pero a la misma vez mira este te la puso porque es que si sabes usarla revienta o sea no tienes que no tienes que saber usar nada más con que sepas usar esta arma ya dominas el juego de hecho no tienes ni que apuntar ahí fue mala mía que apunte un poco mal todavía tengo que cogerle un poquito el el truco a la transición de dispararle de la cadera a disparar a esto no me gusta normalmente suelo disparar así siempre suelo pillar a alguien hay tanta gente disparándote que es casi imposible no darle a alguien normalmente simplemente spameo son 50 balas así que son bastante munición esto es el peligro hay más gente jugando o sea tenemos que tenemos que jugar juntos ahora mismo estamos rondando 32 7 no está nada mal podemos llegar a muchísimo más si todo se comporta y todo sigue como va podemos llegar hasta hasta 100 kills se pueden hacer con esta arma fácilmente en este mapa 100 kills fácilmente lo más importante era cogerle el mapa vamos a rodear y a gampearles un poquito el spawn esto lo hago porque es muy importante campear el spam esto es muy 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 importante hay que aprender a campear el spawn un poquitito para forzar a los enemigos fuera del lugar esto es importantísimo y una clave para dominar el mapa si quieren dominar tienen que aprender a salir a por el spawn del enemigo y destrozarlos destrozarlos en el spawn hacer que tengan que volver al menú principal y mientras más gente esté muriendo a la vez mejor porque más rápido es mucho más rápido para ustedes moverse por el mapa sin que tengan compañía que la compañía suele ser bastante molesta cambiamos el spawn un poquito cambiamos el spawn un poquitito nada más vamos a ir a por aquí tengo un poquito cuidado con esto uff ahí lo dejamos a 9 de vida quería darle un cuchillazo pero no pude 36-8 no está nada mal hicimos 4 kills eso es muy importante estamos perdiendo la zona eso no me gusta este va a subir corriendo muerto vertical grip eso ya me gusta más y una triple kill también vamos a ver si podemos capturar el punto yo espero que sí no creo que tengamos problemas vamos a ponerle el vertical grip importante o sea es muy muy importante la óptica todavía no tengo ninguna mira pero tampoco que me hace falta la mira normal de esta arma es muy buena así que no deberías tener ningún problema dominando lo que sí tenemos un problema serio es aquí perdiendo tenemos un problema muy serio y es que estamos perdiendo mucho el punto por mucho tiempo y yo creo que ya hace falta capturarlos así que vamos a jugar un poquito vamos a capturar la zona y nos lanzamos esto es lo que estamos haciendo que estamos haciendo forzándolos forzándolos a venir a donde nosotros yo estoy jugando bien al frente así que pero no tienen que jugar como yo yo juego aquí al frente porque me gusta me gusta mucho jugar ahí al frente una triple kill muy buena tiramos granadas no, no voy a forzar mucho hoy porque ya se está acabando la partida y no quisiera que nos capturaran el punto ahora voy a jugar un poquito más defensivo voy a jugar en la zona voy a jugar desde aquí atrás defendiendo la posición bien, perfecto asistencia que cuenta como muerte estamos controlando el punto ahora ya hicimos lo que queríamos que era irnos a por kill ahora vamos a defender ahora toca defender puro y duro simplemente eso es todo lo que nos toca nos quedamos aquí en el punto no nos vamos muy a cerca si se van mucho van a cambiar el spawn de los enemigos y eso no es lo que queremos así que como eso no es lo que queremos enemigos muerto ok, va a cambiar el spawn del enemigo mmm, si es muy buena si sabes usarla destruye a cualquiera que te encuentre pero pero yo también sé usarla amiguito mío yo también sé usarla es un arma de nivel 73 72 perdón así que para sacarlo hay que sudarlo un poco o pueden hacer como yo jugar muchas partidas le dan muchas cajas, muchas llaves y con eso pueden abrir sacar objetos épicos que dan 560 y ya con dos de esos hacen 1000 yo como ven en 5 o 6 llaves ya saqué uno saqué dos perdón así que es solamente cuestión de jugar ya la partida está eso es casi casi un GG esto es casi casi un GG yo no creo que tengamos más problemas por el momento voy a sentarme por aquí a ver que cómo va esto todo tranquilo ok nada por ahí por el momento vamonos de aquí tengo que aprender a hacer el típica corrida esta de es W el shift ese es el key y el space no me sale no me sale porque no me da para tanto la mente no me da para tanto fácil y sencillo muerto y viene uno más así que tengo que correr de aquí venga 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 recargamos el Jumbo se está acercando ya a los 50 kills que es su media de partida así que vamos a vamos ahora a volver a pushar la línea habiendo ya asegurado habiendo ya asegurado mira donde está mira donde está 50 kills no está nada mal me parece muy buena partida así que vamos allá voy a dejar este vídeo completito para que vean un poquito cómo va yo no sé por qué cuando grabo las partidas la grabo por la mañana y no tengo problema ahora mismo entré y estoy jugando y no tengo mucho lag no sé si es por la hora no sé si es por me voy a quedar aquí porque esto me da extra puntos me da 10 puntos de holding y parece que no pero lo da cada 3 segundos así que cada 3 o 4 segundos así que adicional si haces kill aquí si haces kill te dan kill eh defendiendo lo cual es muy bueno y 10 puntitos de holding y 10 puntitos de holding cada jato y puedes hacer más de un kill te pueden dar la puntuación de un kill fácilmente y si el equipo es malo como este equipo de los enemigos le va a pasar lo que les acaba de pasar se acabó esto victoria del Jumbo victoria reventando por ciento y el último kill me lo llevo no, no me lo lleve yo 52-11 una buena partida un kill de ratio de 4.72 y 8000 puntitos no está nada, nada mal así que nada chicos mira me dieron una llavecita de navidad esto sí que lo voy a cambiar y les voy a mostrar un poquito el case inventory case inventory es parte va a durar mucho yo sé que les gustan las partidas que juego mucho rato así que espero que estén muy contentos vamos a abrir una de estas no, no tenemos container bueno, está bien, no hay problema vamos a abrir una de estas ya está y abrimos una llavecita de esta y ya estamos así que nada chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau